Bienvenidos a la experiencia de él. Amigos, bienvenidos a la experiencia de él, uno de los eventos más importantes para nosotros en este año, en donde nos estamos dando la oportunidad de compartir con ustedes toda nuestra visión en movilidad, en virtualización, estamos presentando la nueva familia de servidores 11G, pero lo más importante es cómo hacemos más fácil el acceso a tecnología a todo tipo de empresas. Bienvenida a la experiencia de él. Vamos a poder tener una batería que nos aguanta hasta 19 horas, vamos a poder trabajar durante 19 horas seguidas sin necesidad de conectarnos. OptiPlex como Latitude tiene ciclos de vida estables que van entre 15 y 36 meses. El reemplazar esta tecnología por la tecnología actual tiene un impacto. Reemplazamos uno a uno los servidores porque terminó su periodo de garantía, porque el mantenimiento ya resulta muy complicado. Nosotros en México tenemos proyectos de virtualización más fuertes en diferentes industrias, tanto pequeñas como corporativos. Sugiere que probablemente la economía haya tocado fondo o que empiece a tocar fondo. Por un lado sí tienen que ver todos los números para ver qué tan rentables les es. Entonces el chiste es tener la habilidad de ir entendiendo e ir cambiando conforme lo hace el medio ambiente y es una de las razones por las cuales nos acercamos nosotros como compañía directamente a nuestros clientes. Las aplicaciones se tienen que estar actualizando, modificando y optimizando diario. Soluciones Enterprise en una posición bastante privilegiada. Nadie vende más soluciones de VMware en el mundo que de él. Lo que sí me aporta es aumentar la calidad de servicio. Por ejemplo, decir que puedo aprovisionar un servidor en minutos, no en horas, no en días. Buenas tardes, bienvenidos a la comida. Adelante, regístrense por favor. Redefinir retos y de eso nos vamos enfocando. Las decisiones con la información ya no las están tomando necesariamente las mismas personas quizá. ¡Gracias! 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 Hay una demo en particular que por favor pónganle atención. Díganme, ¿ustedes creen que algún día podamos llegar a ver que un foco de 100 watts gaste más energía que un servidor? Ya tenemos disponible para ustedes la opción de la tarjeta gráfica para conectar hasta 4 monitores. Si teníamos 10, al día de hoy somos 14. La gente nueva está el 80% dedicada a estar con ustedes. Los últimos 6 años hemos sido galardonados por Frost & Sullivan como los equipos más resistentes. Que el gobierno federal instrumente con mayor celeridad y con mayor efectividad su gasto de inversión. Y aquí es bien importante diferenciar entre lo que es un costo de operación o un gasto de inversión. Sí existe una recesión, sí también en la industria de las energías de información, pero quizá comparando con otras industrias es de las menos castigadas. Aun cuando estamos fijándonos en cómo reducir nuestros costos, obviamente para eficientar nuestra operación, no estamos dejando de invertir. Intel a principios de año anunció una inversión de 7.500 millones de dólares. Intel es hoy en día la plataforma número uno en virtualización. Y más allá de eso, no solamente les damos la capacidad de que vean cuánto consumen los servidores, sino que también tienen la capacidad de controlar cuánto consumen los servidores. Ustedes pueden decir a un servidor, no quiero que me consumas más de 350 vatios. El servidor va a autorregular velocidad de memoria, discos duros, etc. para mantenerse entre ese techo de electricidad. Esta nueva tecnología consume mucho menos energía que la generación anterior. Particinar el hardware de una forma práctica, rebanarlo a nivel megahertz, si fuera necesario. Ya no tengo 10 servidores, ahora tengo uno. Aplausos 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 Hoy pudimos compartir con ustedes algunas de las innovaciones que ha traído el mercado en términos de tecnología. En la parte de servidores, somos líderes en virtualización, en cómo usar sus servidores de una manera más eficiente. El evento me pareció perfecto porque me mostró muchas de las cosas como la tecnología de la virtualización. Información muy valiosa, sobre todo acerca de las laptops y sobre todo el tema de virtualización. Creo que es muy importante y podríamos ahorrar unos costos en esos temas. Formo parte de un grupo de compras, me parece que es muy, muy enriquecedor este tipo de eventos. Manejo la parte importante que para mí es PowerEdge, estos son todos los servidores. Lo importante es saber acerca de las nuevas tecnologías que está ofreciendo Dell para la industria y en general para todas las empresas. Eso es lo más importante, yo creo que puedo aprender mucho, muy rápidamente. Los invito a que vengan a este tipo de eventos porque la información, más que comercial, es técnica y nos ayuda mucho a tomar decisiones. Muchas gracias por el premio. Queremos agradecerlos por habernos acompañado y les pedimos que nos esperen. Vamos a seguirlos aprendiendo con nuevas tecnologías que son diseñadas especialmente para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.